Esta semana se han dado a conocer información referente a el estatus que tiene el tema de la seguridad en nuestro país. Lamentablemente no son precisamente los mejores datos. Vamos a hacer una recuperación de toda la información que se ha dado desde el viernes pasado hasta la fecha. Por lo pronto, un dato que llama poderosamente la atención y que preocupa mucho es que en México diariamente, escuche usted el dato y tomemos medidas, en México diariamente desaparecen cuatro niñas o niños o adolescentes. Cuatro, diariamente. Ese es el dato estadístico. Si hay suerte de ubicarlos y recuperarlos, uno de esos cuatro regresan a su casa con sus familiares. Pero de los otros tres no se sabe todavía absolutamente nada. De acuerdo con cifras reportadas por la Secretaría de Gobernación del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, 2.720 menores de edad se reportaron desaparecidos en nuestro país. 62.98%, es decir, 1.713 fueron localizados y 1.007, o sea, el 37.2% no regresó a su casa y no se sabe nada de ellos. Los estados de Tamaulipas, Estado de México, Puebla, Jalisco, Chihuahua y Nuevo León son los que mayor casos reportan de menores desaparecidos. El rango de edad de mayor número de desapariciones es de 10 a 14 de años y principalmente niñas. Y niños y niñas entre los 15 y 19 años de edad es el segundo nivel de personas o de jóvenes desaparecidos, de niños desaparecidos. Padres de familia y sociedad civil han firmado en muchos de los casos que los niños no son localizados debido a que cuando acuden a presentarse sus denuncias por desaparición, el requisito en la mayoría de los estados es que se deben dejar transcurrir entre 48 y 72 horas, tiempo que es estadísticamente crucial para poder saber algo de los menores, pero que esta laguna jurídica y esta laguna de tiempo enorme, 48 o 72 horas, impide que se pueda dar con los captores o con los responsables de las desapariciones. En opinión del director general de la Red de los Derechos de la Infancia en México, Juan Martínez Pérez, se apuesta más a las redes sociales para localizar a los menores que la propia actividad judicial de las autoridades. Por eso le hace una crítica a la alerta Amber, ya que desde su opinión, la opinión de Juan Martín Pérez, director general de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la alerta Amber es una buena intención, pero es algo así como una tomada de pelo, como una engaña a bobos, porque dice, es un llamado que se hace para que el público se active para buscar a las personas desaparecidas, pero las autoridades no lo están haciendo. Así que, pues este es el dato, le doy un dato nada más, en la semana pasada, en Veracruz, solo en Veracruz, se reportaron 8 niños desaparecidos de entre 12 y 16 años, solo la semana pasada en Veracruz, 8 niños desaparecidos. Así que, dato preocupante.